¡Las Regias LPG! 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 ¿Y por qué repite? Repito, LPG, ¿por qué repite? ¡Señores, aplauso fuerte para LPG! ¡Y los teléfonos para que ustedes los puedan contratar! ¡Zoón! Contrataciones al 83-56-1350 también nos pueden localizar en la página de Facebook, que es Ballet LPG. Ya les desgraciaste todo el anuncio de tus compañeros. ¿Se van a presentar hoy en algún lado o no se van a presentar? No, el día de hoy no nos vamos a presentar, pero vamos a las noches del fútbol y venimos aquí. Ah, pues ok, ayer les tocó noches del fútbol, ¿verdad? ¡Qué bueno! Oye, qué padre, pero si ustedes también les pueden dar un saludo para aquí en mi vida linda. Para todos nuestros seguidores y para Ciudad Mante Tamaulipas, ¿ves? ¡Ábrale! ¡Ciudad Mante Tamaulipas, claro! Igual para todos nuestros seguidores. Y la gente que nos escribe desde Reynosa, Saltillo, que nos apoyan bastante. Un saludo a todos los que nos escribieron en la página de Facebook y a todo mundo. No, sí, ok, sí, ¿qué pasa? ¿Quién sí está? ¡Ok!